A mí me apasiona la ciencia ficción. Y te quiero contar qué me pasó cuando leí Los Juegos del Hambre de Susan Collins. La leí pensando que era una novela para adolescentes. Y descubrí que es mucho más que eso. Es una saga muy compleja, muy interesante y muy atractiva. Y es para todo público, en verdad. Está catalogada como literatura adolescente, pero tiene mucho de la mejor distopía de la ciencia ficción. Si te gustan grandes novelas como 1984 de Orwell o Mundo Feliz de Huxley, vas a encontrar en Los Juegos del Hambre todos los condimentos que hacen a una buena distopía. Un panóptico, un gobierno autoritario, 12 distritos muy dominados por un distrito central, un distrito que se reveló y está desaparecido. Y a partir de la desaparición y de la aniquilación de ese distrito, es que para que recordemos todos que revelarse está mal, se crean Los Juegos del Hambre. Un niño y una niña de cada distrito, cada año, son encerrados en un espacio en el que se van a tener que matar los unos a los otros para ser el ganador, el vencedor del Juego del Hambre de ese año. Y toda la población de todos los distritos están obligados a mirar las 24 horas del día qué pasa en esa arena. Y Katniss, nuestro personaje principal, piensa mucho, todo el tiempo, observa todas las reacciones. Quién está de qué lado, quién va a ser amigo, con quién se puede aliar, quién es y quién parece ser algo distinto de lo que es. La vida misma en esa arena. Y te juro que no podés dejar de leer. Es una trilogía maravillosa e imperdible y para todas las edades. Y te juro que no podés dejar de leer.